Señoras y señores, bienvenidos. Hemos preparado un hermoso regalo para ustedes. Nuestras estrellas están de vuelta en el escenario. Desde el majestuoso Teatro Municipal de Valencia, la Academia Capella presenta El Capella Music Show TV 2020. Buenas, buenas, amigas y amigos. Sean bienvenidos al Capella Music Show TV 2020. Yo soy Andy Cordero y tengo el honor realmente de presentar en este maravilloso evento en el majestuoso Teatro Municipal de Valencia. Hoy no estoy solo. También me acompaña la maravillosa, elegante, bellísima y siempre nuestra, María Yelamo. Gracias, mi Andy. Yo definitivamente te amo. Yo también. Y ya compartimos escenario en el primer concierto, así que ya estoy más relajada. Así es, además que en el primer concierto hubo muy buenos talentos, unas presentaciones increíbles y que además nos cautivaron a todos con esas majestuosas voces. Espectacular. De verdad que en esta Academia lo que sobra es talento. Yo quisiera decirte que estás bellísima, María. Gracias, mi amor. Bellísima. Yo quisiera que le nombraras a todas esas personas que se están integrando también a la señal de YouTube por nuestro canal, que además les agradecemos por estar disfrutando de cada uno de nuestros talentos. Así que yo quisiera que tú les recordaras quién te viste para este evento. Por supuesto. Hoy no puedo dejar de agradecerle a mi querida Ada Lugo, quien me viste hoy con una prenda de su nueva colección. Ideal para estas Navidades. Así que no pueden dejar de seguirla en sus redes sociales como AdaLugo con doble D. Nuevamente menciona a mi familia maravillosa de Moda Sol y Luna, arroba modas piso sol y luna en Instagram. Puedes seguirlo y ver cada una de las opciones que tienen para caballeros y damas, María. Yo creo que, bueno, también puedes ver sus opciones y ver qué tanto te gustan para que te vistan para un próximo evento también. Por supuesto que sí, mi amor. Estás guapísimo como siempre. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si vamos a ver cómo van estos ánimos fuera del escenario? Vamos contigo, mi Tami. Gracias, mis amores. Aquí todos los ánimos están controlados. Recuerden que yo sí tomara caídas. Me van a acompañar a preguntarles a los muchachos cómo se sienten. Ay, yo voy a aprovechar aquí a tomarme una foto. ¿Estás carita, carita? ¡Bellas! ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Qué estamos haciendo? Supongo que aprendiéndose a la letra de la canción, ¿no? ¿O ensayamos? ¡No! ¡No! Estamos jugando meses. Chica, pero yo quería más tramoña, no fuera... Bueno, no importa. Vamos a preguntarle aquí al señor Victor. Señor Victor, ¿cómo se prepara para su presentación? Chévere, chévere, tratando de estar más relajado para ponerme en mi ambiente. ¡Qué bueno! ¡Muchacha! Pero, Dios mío, si esto es peluquería, a mí no me habían dicho. Pues, claro. Y a mí me robaron por allá cobrándome un platero por una primera. ¡No, hombre! Muchachas, ¿cómo se preparan ustedes también? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué expresiva! Demasiada expresión. Bueno, mi gente, esto es lo que se está viviendo aquí en el backstage. Les paso a mis amigos Andy y María. ¡Adelante! Gracias, mi Tami. Y ahora sí, mi gente, sin más preámbulos, con ustedes... El Capella Music Show TV 2020. ¡Vente! I've heard there was a secret call David played and he pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this The fourth, the fifth, the minor fall And the major lift The bar from King composing And hallelujah 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 Your face was strong But you need proof You saw her bathing on the roof Her beauty in the moonlight of a phobia She taken to her kitchen chair She broke your throat and she copied your hair From your lips she drew the hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Hallelujah Well, maybe there's a God above But all I ever learned from the Lord Was how to show from someone who can throw you And it's not a cry that you hear and die It's not someone who can spend the life It's a cold and it's a broken Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, 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 Hallelujah Hallelujah, 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 Hallelujah Algunas personas vivan por el forte Algunas personas vivan solo para la fama Algunas personas vivan solo para el poder Algunas personas vivan solo para jugar el juego Algunas personas creen que el frío de la paz El frío de la paz defi Once when it's there And I've met the before And I'm life so poor So poor For the superficial Some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want timorings Some just forever everything But everything means nothing If I ain't got you Some people search for a fountain That promise is forever yours Some people leave three dozen roses And that's the only way to prove your love, babe Some people think that the physical complex Defines what when it's there And I've met the before And I'm life so poor So poor For the superficial Some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want timorings Some just forever everything But everything means nothing If I ain't got you, you, you Some people want timorings Some just forever everything But everything means nothing If I ain't got you, you, you You, you If I just can't do it with me, baby Oh Ooh Don't freak out, it's okay, it comes through, can't save the day Anything we feel, they seem, but I don't know When we met, it was sweet, he was also into me Since I seem charming to be, but I don't know Does he love me, or does he love me not? Do I love him, and this is strong enough? One kiss, one kiss, it all comes down to this One kiss, one kiss, oh One kiss, one kiss, this moment could be I, I, I wanna know, so here I go Keep it cool, keep it calm, they love me all along But maybe I got it, so I don't know He's so good, but maybe, but maybe I'm just too bad But maybe we are perfect, that's right, I don't know Does he love me, or does he love me not? Do I love him, and this is strong enough? Ooh, ooh, ooh One kiss, one kiss, it all comes down to this One kiss, one kiss, oh One kiss, one kiss, this moment could be I, I, I wanna know, so here I go Yeah, here I go I feel my heartbeat, being insane It's gonna work But if I dream, dream, dreaming This is gonna hurt Whether they want, whether they want What if I do and they don't It's in my Romeo There's only one, one I don't really know One kiss, one kiss, it all comes down to this One kiss, one kiss, oh One kiss, one kiss, this moment could be I, 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 I don't know So here I go Here I go Here I go Here I go Somos tan diferentes Pero a la vez la envidia de gente Que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido Pero es normal cuando dos se aman, hay pocas veces y tanto ruido Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento que eres la reina de mi deseo Pero quiero que sepas que eres más, mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despierta Eres mi sol, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí, mi razón de vivir Cuanto amor hay en mí, porque tú estás allí Entregándolo todo para hacerme feliz Si pudiera volar, te quisiera mostrar que eres más que el universo Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luz, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Es todo para mí, mi razón de vivir. La mejor versión de mí, no la conociste tú. Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí, está a punto de llegar. Porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste con tu celos sin sentido. Con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte. Y ahora estoy tan convencida que no debo verte. Dice que perdí mi tiempo mientras tú ganabas. Porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas. Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa no me insistas, tampoco lo intentes. Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí. Entre el cielo y el suelo hay algo. Con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo. Que solo da una voz. La cara vista es un anuncio decimal. La cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Quince mil encantos de muchas sensatez. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me canse de jurarte que no habrá segunda muerte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me canse de jurarte que no habrá segunda muerte. Me cuesta tanto olvidarte. 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 Espectaculares voces Ya yo quiero escuchar al siguiente grupo de cantantes Pero primero vamos a ver qué nos tiene Tami Ay mi amor, yo ando de chisme en chisme A mí me dijeron que este grupo es bien candela ¿Eso es verdad? ¡Sí! Muchachos, yo les quiero hacer una pregunta Yo sé que es muy seria para como son ustedes Pero con una palabra Esto es muy fácil ¿Qué es la música para ustedes? Y yo me iba cayendo aquí Amor Pasión Alegría Inspiración Disciplina Muy bueno Muy bueno Yo Disciplina Dios Dios Me encantaron Te copiaron de mí Te copiaron de mí Miren, yo quiero que me ayuden a hacer el pase Porque yo estoy un poquito como Ajá Estás entregada Ustedes saben Entonces Vamos con Andy y María Muchísimas gracias Muchísimas gracias, mi Tami Y ahora sí, disfrutemos del siguiente grupo de cantantes Miren, yo quiero que me ayuden a hacer el paseo Miren, yo quiero que me ayuden a hacer el paseo Miren, yo quiero que me ayuden a hacer el paseo Miren, yo quiero que me ayuden a hacer el paseo Miren, yo quiero que me ayuden a hacer el paseo Miren, yo quiero que me ayuden a hacer el paseo Miren, yo quiero que me ayuden a hacer el paseo You know how I feel Freedom is not mine I know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me I'm feeling, I'm feeling good Yeah I'm feeling good Ah, ah, ah Hemos acordado que no ibas a regresar Otra promesa mas que no supiste respetar Pero que bueno que viniste Ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo que Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisoteé Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perdón Que bueno que volviste Que bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado Estás acostumbrado a lastimar su intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Pero que bueno que viniste Ese día que viniste Ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Y decirte lo que pienso Por ejemplo que Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible Pisoteé Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perdón Que bueno que volviste Tenía tantas ganas de decirte Que no Que no Y llegas a mi Llegas a mi Para sanarme Para enseñarme Como vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Como éste Como éste Pagaréte Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brillen Que brillen tus noches Y amaneceres Perdón No se si me alcance la vida Para siempre ser el calor Y que calme Tus manos frías Y siempre cuidaré Tu sonrisa Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Quitas mis miedos Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Y mi sequía Como éste Como éste Pagaréte Por tanto Amarme Y perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brillen tus noches Y amaneceres Perdón No se si me alcance La vida Para siempre ser el calor Que calme Tus manos frías Y siempre cuidaré Tu sonrisa Eie 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 Como he de Pagarte Perlú Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brillen Que brillen tus noches Y amaneceres Perdón No se si me alcance La vida Para siempre ser el calor Que calme Tus manos frías Y siempre cuidaré Tu sonrisa Y siempre cuidaré Tu sonrisa Y siempre cuidaré Tu sonrisa Aquella noche Aquella noche En vagafundo Cambió Tu risa En amarricula Y sin permiso Entro en tu mundo Para robarte La ternura Y desde entonces Y desde entonces Me condenó A que no vuelvas A ser mía A estar perdida Entre mis sueños A que me niegues Cada día Soy el ladrón De tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre Que no quieres mencionar Y al saber De tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca Me quieras Perdonar Soy el ladrón De tu amor Y estoy confesor Yo sé bien Que no estarás Cuando me vaya Y aunque te duela más Aprendete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Y aquí en mi soledad Te invento Y por las noches Yo te sueño Yo te sueño Es tu castigo Soy el dueño Porque tu odio Es lo que encuentro Soy el ladrón De tu amor Tu mal recuerdo Tu mal recuerdo Yo sé bien Que no estarás Cuando me vaya Y aunque te duela Y aunque te duela más Aprendete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Que quien te hace llorar Tu espuma Sobre el tocador Y aquel espejo Que no ves Aún conservo Una sonrisa De ti Una chaqueta Con tu olor Y el eco De tu suave voz Que me hace recordar Tu boca Que me repite Que me quiere Que me hace recordar Tu nombre Me falta todo Si tu no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que estruja mi alma Por ti Me falta todo Si tu no estás Mueren los sueños Huelgan al vacío Que tu me dejaste No logro olvidarme De ti Me falta todo 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 Tu espuma Tu espuma Sobre el tocador Y aquel espejo Que no ves Aún conservo Una sonrisa De ti Una chaqueta Con tu olor Con tu olor Y el eco De tu suave voz Que me hace recordar Tu boca Que me repite Que me quiere Que me hace recordar Tu nombre Te esperé Me falta Me falta todo Si tu no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que estruja mi alma Por ti Me falta todo Si tu no estás Mueren los sueños Huelgan al vacío Que tu me dejaste No logro olvidarme De ti Me falta todo 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 Estupendo Bueno querida audiencia Yo quisiera saber Donde está en estos momentos Tamara Que estará haciendo A quien estará entrevistando Vamos a saberlo ya Así que vamos contigo Mitami Yo siempre me porto bien Y si me porto mal Lo hago muy bien Miren a quienes me pasaría Aquí concentradito Como está Como se siente Que me hacen Los nervios Se me imagina Ustedes son un veterano Saben que les quiero hacer Un ejercicio de vocalización Yo empecé con el do Y ustedes lo terminan Ok Se lo subran ahí Chévere Me empiezo Do Re Mi Fa Sol Ustedes están Sancionando como propósito ¿Verdad? Pero como no tenemos tiempo Vamos a ir de una vez A los estudios ¿Si? Muchísimas gracias Mitami Ahora es momento de escuchar Al tercer grupo de artistas ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto ¿Por qué? Es probable que lo merezco pero no lo quiero y por eso me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa dar mi amor Ya sé que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Nunca miría de ti que es amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no es suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto ¿Por qué? Es probable que lo merezco pero no lo quiero y por eso me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós me despido de ti y me voy La lástima pero adiós, me despido de ti y me voy La lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción Toco otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción, sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared, le devuelve más joven la piel Se le sienten los ojos y su niñez, viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas, que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano, vencido por una mujer Tu otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción, sabe a derrota y a miel Música Música Tenemos la mala costumbre de querer a medias Música De no mostrar lo que sentimos a los que están cerca Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos, es cuando añoramos Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad es pura Y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobrar Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no pedí Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuántos sentimos, cuánto sentimos, cuánto no decimos Que a golpes vine y salir Escúchame si es que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no pedí Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no pedí Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos Que a golpes vine y salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Para no desnudar el alma y no asumir las culpas Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que me da Y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobrar Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no pedí Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos Que a golpes vine y salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti En la mala costumbre Tenemos la mala costumbre Pregúntale a la noche si has visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es todo como yo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré El sol puede mentir, porque amar puede engañar Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Cerca o lejana, tú lo quieras o no No hay nada en el mundo que consiga matar Una historia de amor La vida no nos pide, ay no nos pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, tú lo quieras o no Hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor Lejana o cercana, lo quieras o no Hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final Un novio menos, una amiga más Que te tengo y no te tengo Cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche besarás a quien Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo, ay niño Ya es de noche, vamos a brillar Sal, este amor sabe a sal Tanto sodio me sabe a odio Pero te quiero y eso es obvio Al menos déjame jugar ahora Sin mucha demora, si no te incomoda Si no es contigo vamos a competir Por el que si me hagas sentir Pues te tengo y no te tengo Cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche besarás a quien Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo, ay niño Ya es de noche, vamos a brillar Sal, este amor sabe a sal Tanto sodio me sabe a odio Pero te quiero y eso es obvio Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te tengo y no te tengo Yo ya entendí este cuento Pero ese closet cerraste bien Y esta noche lo abrirás a quien Y esta noche lo abrirás con quien Ay, 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 ay Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo, ay niño Ya es de noche, vamos a brillar Sal, este amor sabe a sal Tanto sodio me sabe a odio Pero te quiero y eso es odio La verdad si me enamoré Esto arde y no sé por qué Quiero verte feliz Aunque sea con él Qué voces Qué interpretaciones Yo no sé tú Pero yo siento que este es Mi regalo de Navidad Pero eso sí, mi Mari Envuelto en papel dorado A ver, ¿qué estará haciendo Nuestra tamionita? Vamos contigo, mi Tami Y dándole la de collar de tela, amor Porque aquí hay bastante tela que cortar Muchachos, saluden Hola, hola Muchachos, aquí Facilito En una sola palabra Es que no me hagan la pena por ustedes Papi Compañen Diversión Emoción Tan bellos Si así hablan, ¿cómo cantarán? Vamos a comprobarlos y relacionarlos ¡Sí! Es así, mi Tami Ahora es momento, mi Mari De deleitarnos Con el siguiente show de cantantes Cuando te adormeses junto a mí Entonces no me quedan dudas De que aún existe amor La indecisión que hay en mí Yo la mandaría a la luna Para vivir contigo La soledad de cada día Que entre lágrima Que entre lágrimas crecía La alejaré de mí Para amarte a la luna Para amarte a la luna Para amarte a cada momento A pesar de tanto, a pesar de tanto mal Que gira en nuestro Pero cuando te adormeces junto a mí Entonces no me quedan dudas De que aún existe amor Sé que aún existe amor Sé que aún existe amor ¿Qué nos importa ya? En nuestro mundo que es muy grande Cariño mío Nos amaremos Más, mucho más Más allá de la violencia Más allá de la locura Cuando te adormeces junto a mí Entonces no me quedan dudas De que aún existe amor Sé que aún existe amor Sé que aún existe amor Como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 No Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobreimana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma Como yo te amo Nadie te amará Con mi burlito sabana voy camino de Belén Con mi burlito sabana voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burlito va trotando Si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi burrito vamos a ver a Jesús, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Siento pena, pena porque te quise de veras, rabia porque te di lo que nunca imaginaste un día tener. Todo el mundo a tus pies siento lástima, porque yo sé que aún tú me extrañas, lo noto en tu voz las veces que llamas. Porque yo sé que sufres por él, aunque finjas ser fiel. Mira si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar, que no duras junto a él. Un fin de semana más, sin que extrañes en tu piel, todas mis caricias. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar, que vas a regresar, que vas a regresar, que vas a regresar. Yo, que conozco tu cuerpo y tu piel, me atrevería a jurar, que me extrañas, mujer. Te conozco bien, te conozco bien, y que tú volverás, que tú volverás, que tú volverás a mi puerta. Y para ese momento siempre estará abierta. Te conozco bien, te conozco bien, y que tú volverás, que tú volverás, que aquí te espero, negrita. Paparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Paparadidara, 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 paparadidara Volverás otra vez, yo lo sé, dime que Volverás, dime que Noche santa, hermosas las estrellas Nació Jesús, el gran salvador El mundo estuvo envuelto en su pecado Una esperanza, todo el mundo siente La luz de un nuevo día al fin brilló Adorar a Cristo reverente Oh, noche divina Nació el salvador Oh, noche divina Nació el salvador Una esperanza, todo el mundo siente Oh, noche divina Nació el salvador Oh, noche divina Aquí Aquí Oh, noche divina Oh, noche divina Nació Jesús El salvador No No Oh, noche divina Oh, noche divina Oh, noche divina Oh, noche divina Brillante Yante y espero que muy pronto se repita Agradecemos a todos los que fueron responsables de este hermoso concierto Se despide de ustedes María Yelamo Hasta una nueva entrega Yo soy Andy Cordero Y Tamara Cair Los invitamos a que disfruten de este hermoso cierre que hemos preparado para ustedes con mucho amor ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por mi cuarto hay un retrato donde vi que estar solo sin ti me hace daño Hoy me desperté solo sueño con volver me pregunto y ya no se porque me engaño Y en el crimen y nos trae que a mí nadie me envidió y este amor se me hace inmenso por los años Volver a casa Volver a casa Volver a todo lo que soy Y si tu me abrazas Y si tu me abrazas a ver si se pasa esta pena Volver a casa Volver de nuevo para ver que es lo que pasa Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy Hoy está en mi casa Hoy me desperté y algo me falta Esta ya lo se Un pedazo de mi ser y no esta conmigo Son millones de razones para armarte sin control Regresar a ti es lo que me tiene viva Hoy me desperté Hoy me desperté con ansias locas de volver a tocar la piel de todos mis motivos Una tierra Una tierra que es mi gloria Mi bandera y corazón Hoy el grito de mi voz está contigo Volver a casa Volver a casa Volver a todo lo que soy Y si tu me abrazas A ver si se pasa esta pena Volver a casa Volver de nuevo para ver que es lo que pasa Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa Y yo muero de ganas Y yo muero de ganas Volver a casa Volver a todo lo que soy Y si tu me abrazas A ver si se pasa esta pena, volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas de volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Y yo muero de ganas porque todo lo que soy, lo que tengo y lo que doy Porque todo lo que soy está en mi casa No volver a casa ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2021! ¡Les desea su familia Capela! ¡Feliz Navidad!